Empezamos poco y aún no son cien, no sé ni cómo ni quién, y si tú no quiere entender, no permanezca hasta agua, se está a un lado, déjase los los que estamos rayao, un volado, déjase los los que estamos rayao, un volado, alucinando, epa, por todos lados. Empezamos poco y aún no son cien, no sé ni cómo ni quién, y si tú no quiere entender, no permanezca hasta agua, se está a un lado, déjase los los que estamos rayao, un volado, déjase los los que estamos rayao, un volado, alucinando, epa, por todos lados. Es una sola la raíz, en un país aprendiz, que cultiva un matiz sin sinónimo, suena a puta la matriz, con un rap de color gris, en la ciudad se desliza mi sonido, hoy está no ni el tiempo crónico, hacemos rap, matas, va, que es sólido, sólido, que va, boludo, molido, rudo, que dudo de hombre, paga que no pronuncia mi nombre, la cumbre de el brazo, pero en suma paga el más fuerte, ¿dónde? Que te apuntes de la gato, tú pese y se esconde, creen que arrugar el seño significa donde, donde, no me salgas con eso, hasta donde. Empezamos poco y aún no son cien, no sé ni cómo ni quién, y si tú no quieres entender, no te hermanezcas, aguaceta, un lado, déjase lo que estamos raya, un volado, déjase lo que estamos raya, un volado, alucinando, epa, por todos lados. Empezamos poco y aún no son cien, yo no sé ni cómo ni quién, y si tú no quieres entender, no te hermanezcas, aguaceta, un lado, déjase lo que estamos raya, un volado, empece un ángulos, todo el que va, mamá, mamá, déjase lo que estamos raya, un volado, alucinando, epa, por todos lados. Reps, ir ilegalos, men, que amas al rap como quien se persina en un templo, amen, amen, las cosas que suceden en el quinto y ven a ver, la fórmula que estoy preparando, buena crema, buena suerte en la calle donde sea que estés, la ho, school, la news, school merece respect, rest in peace, raperos de vida, homie, siempre quise escribir desde que era un hit, y ahora la people te dice, oh, you show me, show me, la maquina pa' deslistarse es sobre el video de un beat. Empezamos poco y aún no son cien, yo no sé ni cómo ni quién, y si tú no quieres entender, no te hermanezcas, aguaceta, un lado, déjase lo que estamos raya, un volado, déjase lo que estamos raya, un volado, alucinando, epa, por todos lados. Empezamos poco y aún no son cien, yo no sé ni cómo ni quién, y si tú no quieres entender, no te hermanezcas, aguaceta, un lado, déjase lo que estamos raya, un volado, déjase lo que estamos raya, un volado, alucinando, epa, por todos lados.